...obsesión con los ojos. ¿Ojos? Sí. ¿Haces algo extraño con los ojos? Vale, si piensas en eso, es como la mirada de un tigre a su presa. Cuando le estás chupando la polla a un tío, y lo miras, y tienes una mirada tan seductora, quiero decir, simplemente te corres. Eso es muy sexy. Eso es uno muy bueno. Vale, los ojos tienen diferentes colores. Tú te puedes poner lentes de contacto. Mira ese vestido, Brian. Esto es vinilo, muy brillante. No tiene tanto trabajo como el látex, y no es tan caro como el látex. Yo lo usaría, pero también le añadiría complementos. Ella se viste como una muñeca china. La chica del dragón china. Sí, ese es otro fetiche. Usa boquilla para los cigarrillos, porque el fumar es otro gran fetichismo. El fumar es un gran fetiche. Uno importante. Sí, es verdad. Hay tíos que compran vídeos de chicas inhalando, exhalando, inhalando, exhalando, unas veces desnudas y otras veces vestidas. Simplemente fumando. ¡Guau! Eso es increíble. Dime, dime, simplemente... Esos zapatos. Esos zapatos son también un fetiche, ¿no? Sí, tienen más tacón. Obsesión con los ojos. ¿Ojos? ¿Ojos? Sí. ¿Haces algo extraño con los ojos? Vale. Si piensas en eso, es como la mirada de un tigre a su presa. Cuando le estás chupando la polla a un tío y lo miras y tienes una mirada tan seductora. Quiero decir, los ojos tienen diferentes colores. Tú te puedes poner lentes de contacto. Mira ese vestido, Brian. Esto es vinilo, muy brillante. No tiene tanto trabajo como el látex. Y no es tan caro como el látex. Yo lo usaría fetiche. Usa boquilla para los cigarrillos porque el fumar es otro gran fetichismo. El fumar... Sí, es verdad. Hay tíos que compran vídeos de chicas inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Unas veces desnudas y otras veces vestidas. Simplemente fumando. ¡Guau! ¡Eso es increíble! Dime, dime, sus zapatos. Sus zapatos son también un fetiche, ¿no? Sí, tienen más tacón.